Bueno, ya para concluir con los más de 160 mil estudiantes dominicanos en la Escuela de Nueva York, ojalá que todos puedan oír, que la mayoría de los padres a los que les estoy hablando me puedan escuchar y esos padres dominicanos que tienen familiares, intercambien este mensaje, porque esto está, lo pueden ver en YouTube y en otros programas de las redes sociales, pero sobre todo en YouTube, nuestro querido máster lo pone inmediatamente terminamos, para que lo compartan y le expliquen a sus hijos lo importante que es hablar varios idiomas, porque después cuando no le den el trabajo, no pueden decir que por discriminación, sino por adaganería de los estudiantes que no quisieron aprender. Entonces, yo siempre le he dado muchos créditos a los padres cubanos. Señores, yo viví en la Florida, y siempre voy a vivir ahí porque a mí me encanta, o sea, voy a estar yendo y viniendo a Santo Domingo y allá, y yo me encuentro que esos padres dominicanos, esos padres cubanos, no he conocido todavía un hijo de un cubano que haya nacido en la Florida, y me digan a mí, yo no hablo en español, I don't speak Spanish, eso todavía no lo he visto. Esos niños hablan, ¿un castellano? Señores, esos padres, esos cubanos no juegan con su idioma y su cultura y su formación, el amor a la familia, cuando hay alguna actividad están todos, la abuela, la tía, la vecina, y esos niños tienen su cultura latina, pero de gente educada. O sea, no son personas que, no te voy a decir que no aparece uno porque nada es perfecto, ¿verdad que sí? Pero la mayoría estoy hablando. Así yo quiero ver lo mismo con todos los estudiantes latinos que se sientan muy orgullosos de su origen, de su país, no solamente los dominicanos, sino de cualquier parte del mundo, identifíquense con su raza, con su país, porque se ve muy ridículo haber nacido, no solamente ese haberse criado en Estados Unidos, sino haber nacido en la República Dominicana, y querer identificarse, yo no sé con quién, ni con qué raza, siéntanse orgullosos. Eso, esa es, aquí fue que nacieron, ustedes no le pidieron a nadie que nacieran en otro lugar, ¿ok? Y hagan, traten para un mundo mejor, con todo su crecimiento personal. Y eso, hablando del crecimiento personal, que lo tengo aquí porque no quiero que se me olvide, hay personas que no crecen, señores que no crecen, que nacieron y siguieron comportándose, personas que no piensan al hablar, no piensan al ofender, no piensan, si yo le digo eso a esa persona, o le hago esa pregunta, ella tal vez se va a sentir mal. Y los que dan la impresión es que son retardados mentales. Porque si tú le haces una pregunta a alguien, o le dices algo, para hacerla sentir mal, usted es una persona enferma, psicópata. Porque ustedes creen que los psicópatas son los que matan con una ametralladora, este Papa que tenemos ahora en oficia a nosotros, en la religión católica, que la lengua es la peor arma para destruir a los seres humanos y al planeta Tierra. Así que vamos a hacer un poquito de crecimiento en nuestra conducta. Por ejemplo, ustedes van a un banco y viene uno, se le pone al lado, no es al lado donde ustedes están, haciendo transacciones en un banco, porque a mí me ha sucedido y me ha sucedido en muchísimos lugares. Esta mañana yo estaba en una oficina del gobierno, haciendo una diligencia, como siempre voy para mí, casi nunca, pero para ayudar a otros. Oíganme, y viene una señorita muy, y yo, me ignoró a mí, y se puso a hablarle a la señorita que estaba atendiéndome a mí. Y ella, por cortesía, la pobrecita, le contestó. Y yo le dije, señorita, usted puede tener la bondad de esperar para que ella termine y continúe conmigo, para que comience con usted. Eso es lo que tenemos que decirle. ¿Ustedes saben por qué? Porque si ustedes están en un banco, este no era un banco, pero se lo dije, porque capaz que aprenda, porque yo soy maestra. Y a veces nosotros, los educadores, dicen que nos pasamos, pero yo no me pasé, porque ahí recibió ella una lesión. Usted no puede venir ahora, que está ella hablando conmigo, dándome todas las informaciones, y usted debe venir a interrumpirla. Pero ven acá, usted no tiene educación. Usted no puede esperar y ponerse detrás de mí. Ah, no, tiene que ponerse al lado e interrumpirla ella. Señores, pero ¿dónde está la formación de hogar? ¿Dónde está la educación? Pero eso es ser educado, porque fue a una universidad y tiene un título de licenciado, yo no sé ni de qué. No, usted es una mal educada. Usted no se le enseñó a que cuando una persona está trabajando, sobre todo en los bancos, me lo han hecho también, yo me imagino que a los que me están oyendo también, pero hagan igual, díganle, señorita, o señor, espere que ella termine conmigo, porque ella se puede equivocar. Y si ella se equivoca, con 10 mil o 20 mil pesos, ella va a tener que pagar ese dinero. Pero ven acá, ¿dónde está la paciencia? No hay, no hay. Lo mismo sucede en todas partes, vamos a generalizar. Eso nada más, no es en los bancos, en las oficinas de, ¿dónde va la, está la cajera? No, eso sucede en todas partes. Vamos a generalizar, porque a mí me sucede a cada rato. Y conmigo sí que yo se lo digo con mucho amor y mucho respeto. Espere, señorita, que ella termine conmigo, para que entonces la atienda a usted, porque ella está atendiéndome a mí. ¿Pero y qué es esto? Y es que no tienen aquí, aquí no tienen. Si yo interrumpo a esta pobre muchacha, se va a equivocar, no la va a atender ni a usted ni a mí, pero venga acá. Y es que andan con tanta agonía de vida, que no pueden tener paciencia. Que ella termine. Entonces, señores, tenemos que tener paciencia, porque por eso le están dando tanto ACV, yo no sé cuánta más. No, 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 vamos a vivir con paciencia. Si ustedes salen de su casa con esa agonía, pues salgan un poquito más temprano, pero no quiero que cuando ustedes lleguen a los lugares y se hagan ustedes que lo atiendan. Eso yo no quería dejar de decirlo hoy, porque este es un programa de crecimiento juntos. Y no podemos crecer. No podemos. Nos vamos a quedar enanos, invisibles, con diplomas y vestir mil cosas y comportándose como el más maleducado de la vida. O si no hace, se pone de grosera. No sé qué milagro no se puso de grosera conmigo, porque encima de aceptar que lo está haciendo incorrecto, algunas veces se pone de grosero, porque anda con su grosería encima y piensa que nosotros tenemos que tolerarle su maleducación. Falta de formación y educación de hogar. Entonces, vamos a hablar ahora, ya para cerrar, algo muy importante con respecto, yo no soy política, pero vuelvo y le digo, tengo cerebro para pensar. Esto es las elecciones en los Estados Unidos. Ya yo le hablé a los dominicanos y dominicanas del mundo entero cómo podemos contribuir a que nuestros hijos tengan mejor formación. Después, si ellos quieren hacer lo que ellos quieran, ustedes viven con su conciencia tranquila, porque ustedes se lo dijeron. ¿Ok? Si ellos escogieron comportarse como ellos quieran, haya ellos. Pero ustedes cumplieron con su deber. Entonces, ahora, por favor, ahora sí vamos a un tópico bien delicadito, que son las elecciones, por ejemplo, en los Estados Unidos. Por favor, dominicanos y dominicanas, necesitamos orar, los que crean en un ser superior. Llámenle como ustedes quieran llamarlo. Bueno, tenemos que orar mucho, 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 porque hay muchas personas que dicen, yo no voy a votar porque, total, todos son iguales, porque se inventan muchas cosas, repiten, y otros dicen, con su conciencia. Piénsenlo. Piénsen que ir a votar es una ayuda contribuible a un mundo mejor, porque un voto que ustedes no le den, ese voto se puede perder, y por ese voto ustedes no le pusieron ahí, en esa cajita, con su nombre y con todo lo que necesitan para que sea aceptado para elegir al presidente de los Estados Unidos, ustedes que viven allá. Hola, presidenta. Hola. Por favor, por favor, vayan a votar. Y pídale al ser supremo supremo que ustedes más crean. ¿Quién es que ustedes creen que nos va a dar paz? Que nos va a dar armonía. El mundo está muy revuelto y no queremos más guerras, no queremos más cohetes que nos tiren y todas esas cosas. Votemos por una persona que por lo menos no sea arrogante, que sea una persona humilde, y que sea una persona preparada, con una buena salud mental y con amor al prójimo. Por favor, señoras y señores. Yo de todo corazón se los ruego. Tenemos que ir a votar en Estados Unidos, todos y todas, ¿ok? Pero antes de hacerlo, pídale a Dios que le ilumine. No se lleven de propagandas falsas, señoras y señores. ¿Ok? No se lleven de propagandas falsas. Porque eso es muy delicado, ese voto, cuando nosotros escogemos esa persona por la que vamos a votar, que va a dirigir un país como los Estados Unidos, ¿ok? Donde es un país de emigrantes y es un país que nadie puede venir con historia de que no es inmigrante, ¿ok? Porque ahí sí que yo le hablo. En Estados Unidos, déjenla sinvergüencería de decir que los emigrantes y los emigrantes, ahí todos somos los que hemos vivido y los que vivimos en Estados Unidos o los que siguen viviendo, todos son emigrantes, ¿ok? O fue el abuelo o el bisabuelo, porque cuando llegaron, como ya lo he explicado, en el 1607, los primeros peregrinos, los que llegaron en el barco Mayflower, ellos eran peregrinos, sacerdotes de su religión que salieron huyendo porque los estaban persiguiendo en Inglaterra y se fueron a vivir a Estados Unidos. Desde ahí, porque en Estados Unidos, cuando ellos llegaron, los que encontraron fueron nativos indígenas. Esos sí son los nativos dueños que pueden decir, mis familiares nacieron y se criaron, yo no sé de dónde vinieron, quién sabe si también llegaron de otro sitio y comenzó así, ¿verdad? Porque se sobreentiende que llegaron por él. Hay muchas creencias con respecto a ellos, pero no vamos a enfocarnos en ellos, vamos a enfocarnos en los que llegamos, que los que encontraron solamente fueron indígenas, nativos. O sea que el tatarabuelo, el bisabuelo, llegaron. Y averigüen cómo fue la llegada de algunos de ellos que hoy creen que son santos. ¡No! No son. ¿Ok? Es muy bueno investigarlo. Ahora, nosotros no somos responsables de lo que nuestros antepasados hicieron. Nosotros somos responsables de lo que nosotros hacemos. ¿Ok? Así que no vamos a atacar a nadie. Por las acciones te conoceréis, como dice la Biblia, por tus acciones te conoceréis. Así que, por favor, antes de depositar ese voto, pídanle a quien ustedes quieran un ser supremo. Porque algunos tienen que creer en un ser supremo. Órenlo y pídanlo. Y ojalá que en Estados Unidos vaya a dirigir ese gran país una persona que no traiga guerras, que no traiga problemas. Porque problemas hay en el mundo entero. Si ustedes creen que la República Dominicana hay problemas, esto es nada comparado a países que están fuera de aquí, en el planeta Tierra, mis hijos, nosotros estamos con todos los problemitas que tenemos, que el tráfico, que esto, eso se arreglará. Porque un día, faltan cinco minutos, un día van a poner una calle para los motores o una área específica para ellos, pero no pueden ser que se rebujen en todas las habilidades. Por favor, los encargados de organizar esas partes, no hay que ser muy inteligentes para poner los motoristas con una calle y los que los dejan cerca de donde van a trabajar no se mueren por camino una cuadra o dos. Porque los tienen que dejar frente a frente, no se puede. Entonces, pueden dejarlo como hacían antes en algunos lugares que lo dejaban. Mira, es una cuadra, te faltan dos cuadras, pero no puedo entrar por esto y por lo otro. Entonces, por ejemplo, las calles como la 27 de febrero, ahí no debían haber motores. Entonces, ¿en cuál van a cruzar? Bueno, la paralela, entonces uno que va, otro que viene, ¿verdad? Eso no se necesita ser tan inteligente para hacer eso. Y dejar las calles importantes para los carros, con reglas, no para camiones. Ni guapo tampoco para las notas. Ok, mis hijos, muy buenas tardes, gracias por escucharme, seguimos queriéndonos y creciendo juntos, ¿ok? Muchas gracias. Dios nos bendiga.